Y luego así. Buenos días, presidente. Hans Salazar de Noticiero en Redes. Preguntarle, presidente, el tema en cuanto al tema de impunidad. Aquí se han expuesto varios casos, entre ellos el de la hija del señor Jesús González Ríos, pues que fue, perdón, la hija de Mauricio, perdón, Mauricio Gutiérrez López, que es Estefanía, presuntamente es un feminicidio en el estado de Querétaro, fue el año pasado. Aquí se expuso el tema. Sin embargo, bueno, pues no se le ha dado resultado, ya que incluso en la fiscalía de Querétaro, aquí se ofreció coadyuvar al respecto. No quieren facilitarle la carpeta al padre de la víctima. Y bueno, pues aquí está presuntamente señalado tanto la expareja como el cuñado. Es un tema que, bueno, pues es bastante delicado, porque incluso ya aquí hay un... se han ido robando las cosas de la víctima, ya que están aseguradas ciertas propiedades. Entonces, bueno, pues aquí preguntarle al respecto. Hay una manipulación del lugar. Y bueno, pues si se pudiera coadyuvar en ello. También el preguntarle en este mismo tema de impunidad. Jesús González Ríos fue asesinado desollado. Preguntarle sobre este tema, si se ha tratado en la mesa de seguridad. Esta persona fue... era un líder del estado de Guerrero en Copala y él sacó un video previo a su asesinato, a su desaparición, donde señala a la presidenta municipal de este municipio, del municipio de Copala. Hay un video que incluso está en las redes sociales y también preguntarle si en la mesa de seguridad se ha tratado este tema, si la investigación se está coadyuvando con el estado de Guerrero, porque, bueno, pues se está señalando también que hay el vínculo de que si la autoridad está, como el video lo señala, presuntamente involucrado, bueno, pues hay un problema también de justicia al respecto. Principalmente estos son los primeros que le quiero exponer sobre el caso de impunidad, presidente. Bueno, en los dos casos se está atendiendo, hay investigaciones y yo voy a pedir un informe para que ya sea el día de la información sobre cero impunidad o cuando venga el gabinete de seguridad se traten los dos temas que tú estás planteando. de cómo vamos y desde hoy empieza a revisarse qué avance se tiene en estos dos casos.